¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz! Hoy vamos a hacer este ejercicio, el ejercicio 8, que yo creo que nos suena por el resultado que ya lo hemos hecho anteriormente. Bueno, otras preguntas, pero es el mismo problema, que nos dan M4, nos dan el momento respecto a la media de orden 4, y la varianza, que es 1,2. Y nos preguntan si es platicúrtica, lectorúrtica... Bueno, entonces nos preguntan el coeficiente de curtosis de Fischer. Nosotros nos vamos a tirar de fórmula. G2 es igual a M4 partido la desviación típica de la cuarta, menos 3. Y tenemos que recordar que si G2 es mayor que 0, es lectorúrtica. Es bueno, insisto mucho en ello, cada vez que hagáis un problema de estos, copiarlo todo, y así nada más que habéis hecho 3 o 4 seguidos, pues oye, más o menos, os queda ya mesocúrtica. Lo aprendido de memoria, aprendiendo de memoria y luego practicarlo, porque si no, daros cuenta que hay muchas fórmulas, va a haber muchas fórmulas, muchos valorcillos de estos, y si no se van aprendiendo de memoria poco a poco, el último día es imposible aprenderlos. Bueno, y si es menor que 0, platicúrtica. Bueno, entonces nosotros vamos a calcular la G, y como nos da las tres opciones, la A, la B y la C, pues dependiendo de si da positivo, negativo o 0, pues serían las opciones. Lo que está claro es que la D no puede ser, porque nos preguntan si es simétrica, y la simetría la estudiamos con G1, no con G2. Entonces, bueno, vamos a ello. M4. ¿Cuánto vale M4? Vale, 4,23. Entonces, partido la desviación típica a la cuarta. Nosotros tenemos que diga, si la desviación típica, nosotros nos dan la varianza. Entonces, la desviación típica es igual a raíz cuadrada de 1,2. Después ponemos raíz cuadrada de 1,2 elevado a la cuarta, que por propiedades de las potencias podríamos simplificarlo, pero a nosotros no nos da igual, porque lo vamos a hacer con cálcula. Vale, y esta a mí me dio menos 0,0625. Sí, este ya lo habíamos hecho, yo creo que sí lo había hecho previamente. Luego me da G menor que 0, G2 que diga, sí, coeficiente de curtosis de Fischer menor que 0, la distribución es platicúrtica. Entonces, la opción correcta es la A. Venga, bien. Bueno, recordaros también, como siempre, que tiréis de bastantes o bien, metéis toda esta operación en la calculadora, y ojo con la calculadora, es muy importante la calculadora en esta asignatura, es vuestra fiel amiga, inseparable, así que tenéis que intentar trabajar bien con ella. O bien metéis toda la operación en la calculadora, para que os dé un valor exacto, o arrastráis por lo menos 4 décimas. Yo arrastraría 4 décimas, daros cuenta que si aquí hubiésemos arrastrado 2, pues a lo mejor, como es tan pequeño el valor que nos da, nos varía un poquitillo, pero a lo mejor nos podría dar hasta incluso 0, o incluso positivo, y eso sería una desgaste. Así que trabajar con 4 decimales, o arrastrar todo con la calculadora, intentar controlar la calculadora. Venga, nos vemos en los siguientes vídeos. Gracias. 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 Gracias.